¿Qué pasa peremanes? Soy Wynhaven y estamos aquí en Battlegrounds Hoy estoy solo, ya que el último que os traje os gustó bastante Es más, es el vídeo con más likes del canal, así que vamos a repetir Let's go Hostias, pues tenemos a uno que va en paralelo a nosotros Creo que en principio podemos llegar antes que él Marican 2 almacén, caen 3 en almacén Chaval, no sé cómo lo ves, pero voy a entrar en la puta puerta Vale, pues tenemos compañía Lo mejor es que esto es un car Joder, pues no es el mejor arma para pegarme uno contra uno, la verdad ¡Uf! ¡El mochote! Una buena de P, perfecto Voy a pegar otro cargador Pues suerte que le he dado el mochote en el último momento Una KM tenía Estaba muertísimo Pues voy a pegar la KM La puta es que lo va a las de... 7, 7, 62 Y lo que no sé es si habrá entrado alguien más a Bunker ¿Sí? Ha entrado alguien más, seguro Lo escucho Creo que lo tengo muy cerca Creo que voy a salir fuera Porque no me gusta nada la posición en la que estoy No me gusta nada Nada Cero ¡Joder! ¡Qué cabrón! Me quería hacer toda la trama Vale, pues creo que este era el que estaba escuchando Creo que este era el que estaba escuchando Creo que está limpio La verdad que una mirilla no me vendría nada mal La verdad que una mirilla no me vendría nada Pero que nada mal para el car Me parece que hubiera uno dentro del almacén No, creo que hubiera trepado No, no parece que haya nadie Ahora es cuando me asoma y me parte la cara Pero creo que no hay nadie Hop Nah, un free site dentro del almacén Imposible Voy a asegurarme por eso Porque vamos, lo he visto todo en este juego Efectivamente Lo he visto todo en este juego Joder, no me ha matado de puto milagro Ni lo he visto ¿Por dónde coño me ha salido el pavo, tío? Pues sí Sí lo había visto dentro del almacén Y seguramente vosotros en el vídeo Lo hayáis visto antes que yo Porque es que yo ni me he enterado que estaba Joder, qué puto milagro, tío Joder, menudo cabronazo, tío Ah, prefiero el compensador Vale, punto rojo Rápido fuera Vale, vale Compensador de rifle Un punto rojo para el car Mejor que nada Ese está mejor Vale, vale, vale Este me lo pido por si acaso Y el first sight Joder Es que me he confiado Al final de que no había nadie He visto el first sight Y digo, ah, que nadie entra, saco Podría echar un ojo al lado igualmente ¿O qué? Voy hacia el crate Es que sin coche voy a llegar Jodidamente tarde Al airdrop Coche Creo que no me ha visto Perfecto Sí, señor Coche a domicilio Muy bien Así me gusta De puta madre Pues si no llevas nada, cabrón ¿Dónde vas? ¿Con SMG? ¿Es por la vida? Hola Te has quedado un poco Mira, que te llevo al crate Va, no quieres ir al crate Pues ven, que te llevo Aquí Ven conmigo, de la manita Vamos de la manita Mira, vamos de la mano Hola, se me bugea la vista ¿Qué coño? ¿Es paranoia? ¿Qué coño? No me había pasado esto en la vida Yo se me va el coche Pues en principio el crate No debería andar muy lejos de aquí Un coche aparcado Pues de spawn eso No sé si es de spawn o no Porque está mirando al este Vale, hay un buggy a por el crate Bueno, voy a decir A lo mejor no me ha visto Pues ahora seguro que no ha visto ¿No me ha puesto a escuchar tiros? He escuchado, ¿no? Sé que me he escuchado, sí Asómate, asómate Y me voy a tener piñas Vale, está por la izquierda Muerto Perfecto Aunque es posible que haya más gente por aquí ¿Qué tiene? ¿Un atomic gun de mierda? ¿En serio me arriesgo un atomic gun? Joder ¿Una por cuatro? Bueno, valió la pena He tenido un car también, el pavo Me piro, muñeca Me piro, que tengo miedo Me piro En vacía por aquí ¿Dónde estamos? La nube Creo que voy a sudar de De campear el crate Yo creo que la gente A la que había un cuerpo por ahí Un coche y demás Van a decir Aquí no vengo Pues vamos a esperar un poco la altura De la montaña ¿Esto es un pavo? No es una moto, ¿no? ¿Dónde estás, muñeca? Me la voy a jugar Creo que está por aquí Escondido Mira, está en el árbol Ahí te he visto En el puto árbol Joder, lleva casco por tres El cabrón ¿Tengo piñas? No Mierda Pues ya me, pues ya me Vale, nada, tío Joder, en tercera persona No hay ni una Por Dios Y me piro rápido Munición, munición Y me piro ¡Eh! Gente, 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 gente La sartén que me falté He hecho bastante ruido Así que voy a ir con cuidado Por aquí Que esto empieza a ser peligroso Ahora es cuando ya me empiezan A temblar las manos Y noto toda la tensión ¿No tengo analgésicos? O sea, sí, ¿vale? Necesito uno Vale, por favor Que no me campee en el coche Creo que voy a perder el casco Igualmente Creo que así es mejor Creo, no estoy seguro Un pavo Mierda Joder, me ha visto el tirón, ¿eh? No me quiere atropellar, ¿verdad? Sí Sí, quieren tener que atropellarme A dos tiros Vamos Mierda ¿Se quiere bajar? No sé qué coño quiere hacer Pero hemos hecho mucho ruido No sé por dónde debería de ir, la verdad Voy a pillar esta altura Y voy a rodear por aquí No me había visto Dios, no me había visto Qué puta suerte Qué puta suerte Vale Qué puto milagro Que no me había visto Yo pensaba que había sido el cobertizo Porque es que me había visto Es que estaba delante suyo Totalmente Madre mía Mierda miedo Pues voy a meterme adentro Voy a meterme un analgésico Y un Red Bull Que por algo tengo Once en total Madre mía Gente Qué tensión Me meto en la nube Creo que por mi derecha tengo gente Estoy prácticamente seguro Eso es un pavo Sí, eso es un pavo Mi espalda Es que no estoy cubierto para nada ¿Qué tal? Creo que te has quedado Sin cabeza Tío No sé qué te ha pasado ¿Estás bien? Este cobertizo me da Mucha mala espina Parece que no hay nadie Joder Me escopeta aparte el cabrón Qué hijo de puta Qué hijo de puta Le doy la esquinita al cabrón ¿Le podré dar? Dios, qué suerte tienes Que no quiero que me pusien Dios No tengo piñas, ¿verdad? No, no tengo piñas Está con escopeta No sé qué hacer, gente No sé qué hacer Hemos hecho muchísimo ruido Pero una brutalidad de ruido Vale Esto funciona Dios Vino a tramear Se acaba de llevar el pavo Dios Pues me voy con tu sitio Que me gusta La verdad es que me gusta Bastante tu sitio La verdad es que Cobertizos y escopeta No es una buena combinación Para entrar a nadie Es que Este cobertizos Me va de puta madre Voy a ponerla por cuatro Porque tengo la montañita esta Vale Creo que está en esta piedra De aquí Una de ellos Aquí hay otro No, no tengo Joder Se mueve justo ¿Me ha visto? No, creo que no me ha visto Uno contra uno Creo que me queda El del silenciador Ahí arriba Estoy prácticamente convencido Que me queda ese Creo que me queda ese Me queda un minuto Para la nube No creo que se mueva La putada es que Él sí que sabe Donde estoy yo Y perfectamente Pero es que este de aquí Está apuntando ahí arriba No ha disparado Entonces puedo suponer Que el que queda está ahí arriba Pero es que no lo sé Sinceramente la verdad es que no sé Donde está No me va a quedar otra Que salir Y rodear un poco Ay Dios mío Que poco me mola esto Es que como he acampado Por algún árbol de aquí Es que tiene toda la ventaja El otro Tiene toda No puedo irle línea recta En caso de que sea Es el que falte Ya toca Ya toca avanzar con la nube No sé dónde está El que falta Está por aquí Lo veo Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso ¡Vamos! ¡Sí señor! Gente me temblaba Me temblaba todo al final ¡Ole! Once muertes Dios me va el corazón a mil Me va el puto corazón a mil Creo que no hay Sensación Más satisfactoria Que ganar un puto Battle Royale En este juego Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos ¡Hasta luego!